Con más de ocho años de presencia en el mercado, en Seipa Software prestamos servicios de ingeniería de software, buscando mejorar la competitividad de nuestros clientes, con soluciones innovadoras que integran tres elementos. Sólida capacidad técnica, herramientas de software y conocimientos verticales de industria. A mí me gusta trabajar en Seipa por la atención de la gente, la gente acá es muy amigable, muy atenta, tienen un buen trato para con nosotros, tanto los jefes como los gerentes, pues me parece que todas las personas acá son iguales. En el corazón de toda empresa están las personas que trabajan allí. En Seipa tenemos tanto una gran calidad técnica como una gran calidad humana, es por eso que yo me siento tan cómodo trabajando aquí. Encontrar compañías que inviertan en el desarrollo de tecnologías de vanguardia no es algo común. Me gusta trabajar en Seipa porque me brindan esos espacios. Somos líderes en la adopción de metodologías ágiles de desarrollo de software, con foco en la generación de valor para nuestros clientes. Equipos autodirigidos, motivados y que ganan bastante productividad y competitividad. En Seipa estamos desarrollando software con prácticas ágiles. Estamos siguiendo el marco de trabajo Scrum y lo hemos complementado con prácticas técnicas propuestas por otras metodologías ágiles como el Stream Programming. Los resultados han sido exitosos. Nuestros clientes se sienten satisfechos. Perciben que su dinero está mejor invertido y que las soluciones que Seipa les está brindando les generan mayor valor. Trabajar con marcos de metodología ágil presenta muchas ventajas. Ese es el caso de Scrum. Por ejemplo, cuando miramos que se trata de trabajar con ciclos cortos, hay algo que me fascina bastante de esto y es lo siguiente. Y es que la medida de avance del proyecto la da el software funcionando. No la va a dar un porcentaje dentro de un cronograma. Eso es excelente. Y hay otro que también me gusta bastante y es que en esos ciclos cortos no recibimos una gran cantidad de documentación del cliente, sino que nos vamos a concentrar en una interacción con el mismo cliente y en esa misma medida vamos a evitar hacer una gran cantidad de trabajo con documentos y nos vamos a concentrar en lo estrictamente necesario para sacar ese software adelante. La agilidad es la palabra clave en esa metodología, ya que los entregables y el feedback con el cliente es mucho más rápido y más ágil porque tenemos comunicación directa con él. No nos sentimos como en un proyecto que hay jerarquías, que es un gerente de proyecto, es el cliente que solo se puede comunicar con el gerente de proyecto. No, aquí todos somos un equipo y hay solo una unidad. Entonces nos comunicamos con el cliente de forma muy rápida, incluso lo podemos llamar y el feedback es impresionante pues en cuanto a eso, él nos dice que no le gusta, que le gusta y esa es la mayor ventaja que encontramos en esa metodología. Nos ha permitido trabajar más de cerca con el cliente. De alguna u otra manera poder entender bien qué es lo que ellos quieren en temas de software. Hacemos entregas más tempranas de lo que a ellos realmente le está generando valor. El software se hace en conjunto y eso nos dimos cuenta. Tanto Seibar como el cliente trabajamos de la mano y no tenemos que esperar mucho tiempo para darnos cuenta si realmente era lo que él quería o no quería. Hoy somos un poco más de 180 empleados vinculados de manera directa con los roles de arquitectos de software, Scrum Masters, ingenieros de desarrollo, expertos en usabilidad, diseñadores gráficos, consultores técnicos. Seibar Fest se pensó como un espacio para mejorar la gestión del conocimiento para que los empleados pudieran compartir las soluciones que estaban implementando en sus proyectos. Además, es un espacio motivador porque los empleados pueden presentar ideas de emprendimiento y algunas de ellas pueden terminar siendo patrocinadas. El Seibar Fest es una actividad que realizamos al interior de Seibar Software. Esta actividad se compone de tres espacios. El primero era donde nosotros como empleados proponíamos o mostrábamos las ideas de innovación que estamos realizando al interior de los proyectos en donde trabajamos día a día. El segundo espacio consiste en mostrar las ideas de innovación en donde los empleados, nosotros proponíamos a la empresa unas ideas que se podían o que Seibar puede desarrollar al interior de la compañía y que pueden generar valor como empresa de software. El otro espacio es aquel en donde se dictaban talleres, en donde podíamos compartir como compañeros y donde se repartían los conocimientos al interior de la organización. De esa manera podíamos aprender mucho más de los demás y sabemos qué estamos haciendo todos al interior de la organización. Las empresas de tecnología reúnen los mejores talentos. Es importante que éstas impulsen el emprendimiento. Cosas como éstas se dieron en el DeFest. Me parece importante espacios como el DeFest porque fomenta las ideas que las personas en las empresas tienen. Es decir, no te cohiben y te apoyan. Si tienes una buena idea, trabajes en ella. Lo cual ayuda mucho en lo que estamos trabajando en la región, que es motivar mucho el emprendimiento. El emprendimiento es lo que ayuda a que la sociedad siga adelante. Y eso es lo que está colaborando Seibar con el DeFest. El DeFest fue una gran oportunidad para ver los proyectos y los retos que tuvieron los compañeros en cada uno de su trabajo diario. Fue bueno ver cómo solucionaron estos retos y aprender la posibilidad de que pudiéramos obtener todo ese conocimiento. Buscando fomentar el aprendizaje de las prácticas ágiles en Seiba, hemos celebrado varios dojos. Actualmente estamos celebrando entre uno y dos dojos al mes. Son eventos gratuitos y abiertos al público. Un dojo es un lugar para el entrenamiento. Es una palabra de origen japonés que significa lugar para entrenar. Me gustan los dojos porque es una actividad en la que podemos participar activamente y compartir nuestro conocimiento incluso con personas de afuera. Los dojos son espacios donde aprendemos a programar, donde abiertos, donde toda la comunidad tanto de nuestra empresa como todos los que están invitados a participar aprenden las nuevas técnicas de programación, aprenden prácticas ágiles, compartimos conocimiento, resolvemos dudas entre todos. Y hay un experto que guíe ese taller, pero ese experto está dispuesto a compartir la información con todos. Yo los invito a que vengan a nuestros dojos y a que hayan dojos en sus organizaciones para que todos juntos aprendamos. El espacio de los dojos me parece un espacio muy importante en el intercambio de ideas para la solución de problemas porque es un lugar donde no importa la herramienta en que vos desarrolles, sino que simplemente es enfocado en el problema. Si sos de Java o de PuntoNet no importa, eso es simplemente problemas. Todos exponen sus ideas y a la final se llega a un consenso de la solución que se quiere. Conscientes de la calidad de nuestros productos y servicios dependen de la gente, constantemente medimos con una firma externa, sin cel, nuestra calidad de vida laboral y nuestra satisfacción de empleados. El año pasado obtuvimos un reconocimiento de esta firma, sin cel, por los primeros resultados obtenidos en Estados Unidos.